Durante la noche de este jueves se registró un aparatoso accidente en el municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla, en donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta de Pemex terminó impactado contra una luminaria del Boulevard Benito Juárez en dicha demarcación. Al punto acudieron elementos de seguridad, así como personal de la paraestatal y de radiobrigada de Jicotepec, quienes abanderaron la zona. En tanto, personal de Grúas realizó las diligencias correspondientes para el arrastre de la unidad. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, solo se trató de daños materiales. En el municipio de Teciutlán, Puebla, ocurrió un percance vial en el crucero de La Palma, en donde se vieron involucrados el conductor de un automóvil particular y una unidad del transporte público. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió debido a un corte de tránsito realizaron las diligencias correspondientes tras el percance. Por fortuna, no hubo lesionados. La noche de este jueves se registró un derrumbe en el tramo carretero Carrizal-La Legua, en el municipio de Teciutlán, Puebla, luego de las intensas lluvias registradas en esta zona, por lo que automovilistas realizaron un llamado a las autoridades, toda vez que a consecuencia del derrumbe, la circulación se vio afectada. Al punto acudieron elementos de protección civil municipal quienes realizaron las labores correspondientes para liberar la vialidad. La tarde-noche de este jueves, personal de bomberos de San Martín Texmelucan, Puebla, atendieron un llamado de vecinos de San Juan, Tuxco, luego de que reportaran una fuga de gas en esta zona. Los hechos se registraron al interior de un domicilio ubicado en la calle 12 de diciembre, en donde, de acuerdo con los reportes, la fuga provenía de la tubería del domicilio, por lo que minutos más tarde, elementos de la policía municipal, así como personal de bomberos y protección civil de la demarcación, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes para la mitigación de riesgos. Abigail Villegas, Noti13.